Que onda raza Bueno aqui estamos acabando Recien fresquecito El corridazo por ahí para las foringas Esperemos que les guste Y no se le olvide el 17 Ya va a estar terminada esta rulita La vamos a grabar el video Con todo y las foringas en vivo mi compa Con su compa aquí servidor El alegre para servirle aquí en Las Vegas Nevada Y para donde caiga compadre Esperemos que les guste Para la próxima que escuche este corridazo Va a estar a 100 Ahorita por lo pronto ya esta terminado Y falta meterlo en el estudio Sale viejones Ahí estamos Saludos Grandondas de tacón alto Y chaparrita Que no se nos salgo va En California empezaron A donde quiera estar A las ventas las foringas Si las super un arma Motor 351 y 360 Y 302 tambien Fuero de los errones Seguidos lo ven ganar Y los hermanos Jiménez Nunca se han quedado atrás Ni las broncos de Arizona Andaron a tiro Se enfrentaron pa' brincar Allá por el 105 La relámpago ven pasar La canaria de la puente El 15 empezó a agarrar Rumbo Las Vegas Nevada La morena visita Ahí quedó viejones Ojalá les guste Quiero Quiero